Mira, Squin, que no voy a dar un solo paso más hasta que me digas a dónde vamos a ir. No te voy a decir... Bueno, sí te voy a decir una cosa. Ay, estoy bien cansada, pero no, tenemos que seguir caminando porque te va a gustar. Te tengo una sorpresa, Juancho. ¿A poco no confías en mí? No, no confío en ti ni en pedo. Ay, Juancho, sígueme y cállate, flojito y cooperando. Apúrate, que es tarde. Bueno, está bien, pero ¿a dónde me vas a llevar? No tengo idea, ya hemos caminado 30.000 cuadras. Mira, nunca caminas, caminas una cuadra y te cansas, te pareces a truchita, pero mira, ya llegamos. Aquí me vas a traer, pero estás imbécil, no hiciste salir para ver un árbol, un árbol. Qué asco me das, me largo de aquí, hasta luego, Juancho, mira. Sígueme, ven, aquí. ¿Y por qué me...? ¿A dónde vamos, Pamis? Aquí, ven, te vas a sorprender. ¿En serio? ¡Tarán! ¡Bienvenido al cine de Minecraft! ¡Oh, nada más! No, Juancho, ya, ya voy a dejar de mensear, pero ándale, vamos, yo el día de hoy te voy a pagar las entradas, las palumitas, sí. Esa era tu sorpresa. ¿Y con qué dinero? Si eres bien pobre. Ay, cállate, mira, tengo influencias y contactos que me van a ayudar, amigo. En serio, ay, pues ahí voy pasando, amigues, muera. ¿Ese es Blanco? Sí, trabaja aquí. Bueno, ¿y hay que comprar las entradas a él o qué? No, hombre, no las va a dar gratis. ¡Hola, Blanco! Buenas tardes, señorita y señores. ¿Cómo se encuentran ustedes la tarde de hoy? Ay, es que como es trabajador, no nos puede hablar como amigo. Ajá, ¿cuánto está le tú? Ok, hola, Blanco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, no era que no podía hablar como amigo, imbécil, me está hablando conmigo. No, porque cuando trabajas en el cine tienes que hacer el servicio al cliente normal. Ok. Juancho, ¿y esta señorita quién es? Esta señorita de acá es mi abuela. Ah, mucho gusto, señora abuela de Juancho. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Vienen las veces de película juntos? No, imbécil, venimos a saludarte, pues sí, venimos a ver una película. Hola, y adiós. Ya se acabó mi turno. No, Blanco, los doletos. Ah, sí. Toma, aquí tienes uno, aquí tienes el otro. Es por la puerta de allá a la derecha, y luego a la izquierda, y luego a la derecha. Y por último, le dicen al consulje que buenas tardes. Ok. Muchas gracias, pero ¿a qué película vamos a entrar? Ni siquiera nos dijo. Ah, y ahorita... ¡Mira, Gancho! ¡Un hot dog! Un hot dog y todo. A ver, para mí. ¡Mira lo que hay! ¡Un puesto de dulces! A ver si lo atienden. ¡Buenas! ¿Alguien atiende este puesto de dulces? A lo mejor ahorita viene el gerente. ¡Ay, no sé! ¡Mira, ahí viene el gerente, Pamis! ¡Hola, cómo están! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a Cinecraft. ¿En qué les vamos a colaborar? ¡Santo redentor del niño de Atocha! ¡Dólar! ¡Hola, Pamis! ¿Cómo estás? ¡Te ves bien bueno con ese traje! ¡Ay, madre mía! ¡Oye, Pamis, tranquila! ¡Ay, perdón! ¡Lo pensé y lo dije! ¡No, yo no dije nada! ¡Cuancho, compra algo! ¡Apúrate! ¡Sí! ¡Oye, Dólar! ¿Me pidas unos pastelitos? ¿Pastelitos? Sí, y unas palomitas, una gaseosa, me puedes dar tal vez una chilita, y unas donas de esas de acá. ¡Ahí están! ¡Gracias! No tengo servicio ahorita, Juancho. ¿Qué? ¿Cómo que no tienes servicio? ¿Pero qué mal signo me vienes a traer? ¡Al menos dame una coca! ¡Ya estás acá! ¡Listo! Yo con las donas, la coca y los perritos, estoy bien. ¡Vámonos, Pamis! ¡Apúrate, ya va a empezar la película! ¡Vámonos, Pamis! ¡Sí, va tarde! ¡Vá, Dólar! ¡Hasta luego, Dólar! ¡Que disfruten! ¡Gracias! ¿Ya hay sus entrados? ¿También trabajamos aquí? ¿Pero qué le pasa a la gente? ¡Aquí trabajan todos, mamás! Tú y yo no trabajamos, Juancho. Bueno... Por favor, enséñenme las entradas. Sí, acá dice, un camino a la montaña. Ahí está. Toma. Vamos a verla. Perfecto. Vamos a verla, Pamis. ¡Sí! ¡Oye! Huele el tapete. Me gusta cuando entramos al cine porque huele a patas. Mira, huele. Sí, huele como que... ¡Guancho, mira! ¡Madre mía! Se nota que esto de esto qué es. No sé, pero te pareces tú a eso cuando te levantas. Ay, sí. No le voy a decir. Vamos a encontrar otra película. A ver, ¿dónde está el de Chuel? Te voy a enseñar... Eh, no. ¡Ven! No, no sé si hay esta película ahora. Quiero verla de Chuel para decir a lo que parece, Pamis. Ok. Perfecto. ¿Aquí? ¿A dónde vas? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora? ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! Se apagaron las luces, Pamis. Pensé que la iban a dejar prendida. Yo también pensé de eso, pero... ¡Que empiece la película! Y volvió a prender. ¿Qué pasó? Se está apagando y prendiendo todo. ¡Guancho, qué miedo! ¡Cuídame! ¡Ya me dio miedo, Juancho! No, yo no te voy a cuidar. Cuídame tú a mí. ¡Tengo miedo! ¡No, inútil! ¡No! ¿Sabes qué? Yo me voy a sentar aquí en el piso. Porque esa silla no me gustó. Mira, aquí se ve mejor. Ok, yo me voy a sentar ahí también. Ahí está, perfecto. ¡Guancho, qué miedo! Oye, Pamis, mira. Te tengo una... Pero me falta otra. Traje solo una para ti. Voy por otra y vuelvo, ¿ok? ¡Ok! Ahí voy. Ten cuidado que esa silla están muy resbalosas, Pamis. Mira, aquí... ¡Ay! El resbalo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ya vengo! ¡Ok, Iban! Me voy a comer. ¡Dólar! Sí, Juancho. ¡Dólar, Tim! ¡Ayúdame! Ahora sí tenemos servicio. ¿Qué necesitas? Ah, y me quiero unas palomitas, otra coacola, tres perros calientes, las zanahorias de allá. Unas palomitas. ¡Oh! Pero estos son los maíces enteros, Dólar. Unos perros. Ok, pero están crudos. ¿Eh? Es que todavía estoy aprendiendo a cocinar, ¿eh? Pero así te la puedes comer. No puede ser, pero... Disfruta, Juancho. Muchas gracias, Dólar, por cierto. Oye, tienes que aprovechar esa... Rápido, que otros están esperando la fila. No hay nadie esperando la fila, Dólar. No hay nadie. Sí, hay gente, ¿no la ves? No, no la veo. Juancho, estoy trabajando, no es hora de hablar. Ok, esto es muy raro. ¡Blanco! ¡Blanco! ¿Dónde estás? Dejó la... No puede ser, dejó su puesto. Ok, no pasa nada. Yo me voy, eso está bien. ¡Ayuda! ¡Blanco, ¿dónde estás? ¡Me estaba mojando! ¡Me he secuestrado! ¿Quién te va a secuestrar? ¡Blanco, mira, te regalo un perrito caliente por tu buen servicio! ¡Te quiero! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Ahora sí, chicos. Ya después de mucho tiempo. Y... Esperar. ¡Se viene la película! Pero no puedo subir con todas estas cosas. ¡Pamis, ayuda! ¡Yo te ayudo, Juancho! ¡Qué policía! ¿Pamis? ¡Juancho! ¡Blanco, no! ¡Blanco, no me está metido! ¡Blanco, tú no viste nada! ¡Blanco, tú no viste nada! ¡Cata! ¡No! ¡Espera, Blanco, no le digas! ¡Blanco! ¿Qué te da, Flá? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Juancho! ¡Yo me voy a esconder, Juancho! Porque siempre da la casualidad que hacemos lo mismo. ¡Yo ya me voy! ¡Yo ya me voy! ¡Yo ya me voy! ¡No, espera, 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 Pamis! Un perro caliente para ti y un maíz. Toma. ¡Gracias, Juancho! Pero yo te voy a ayudar y no me acordé que estaba resbalosa la escalera. Sí, mira, por ejemplo, ponte ahí abajo. Te voy a enseñar la manera que tienes que bajar la... La escalera es la siguiente. Porque si tú la haces así, te resbala. ¡Aha, que caja! ¡Aha, que caja! ¡Aha, que caja! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Ay, sí! Cata Lucia A mí ya no me dijo más nada Cata Lucia, espera Apago la luz No las apagues, espera, Cata Es que no pasó nada Te quería decir que tienes que arreglar esta escalera Porque mira, ven, Jami, vuelve a hacerte allá abajo Le voy a enseñar, le voy a enseñar Observa, Cata Lucia Esta escalera está muy mal Porque mira, uno se hace así ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Yo? ¿Saben qué? Yo me voy a comer mi hot dog No, espera, no se vayan, Cata Lucia, espera No era mi intención, o sea, tú crees que por justo Voy a besar este espinco asqueroso ¡Cata! Espera, Cata, no se vayan ¡Pimito! Arregla la escalera No, se vitió, pero ¡Juancho! ¿Ahora qué vas a hacer? Porque yo no le doy cuentas a nadie Bueno, bien ¡Ve por ella y explícale todo, Juancho! Voy por ella, hasta luego, Pami No ve más, animal Te regalo otra mazorca, toma ¡Gracias! Ahora sí, Cata Lucia, espera No salgas corriendo Tengo un perrito caliente para ti ¿Qué estás haciendo ahí arriba, Cata? Cata Se acabó ¿Qué cosa? Se acabó, Juan ¿Qué cosa? Todo ¿Qué? No, no se ha acabado, es culpa de la escalera No, ¿qué escalera? Ni, ¿qué escalera? Ven, sígueme, ven Yo le puse, le puse ¿Cómo se llama esto que se le pone a los tapices para que queden más suavecito? ¿Aceite? ¡No! No sé Bueno, no sé qué se le pone Pero bueno, Cata Lucia, nos vemos mañana, amor ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Juanita! Nos vemos, cuídate Ahí está Y bien, chicos Otro día perfecto y arreglado Gracias a Juan Chistico Todo el mundo recuerde dejar un like Y suscribirse para más videos También si les gusta ir al cine Comenten cuál es su película favorita La mía es la de Chwer Porque aparece Pamis por ahí dando vueltas Bueno, chicos, nos vemos ¡Hasta luego! Chau Chau Gracias por ver el video.